Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo hispano-suiza Carmen Sagrera y como dice aquí el título, el hipercar made of Spain más exclusivo. Bueno, como sabemos esta renacida marca automotriz española echa mano de su historia para darle nombre a la nueva versión de su hipercoche totalmente eléctrico, el Carmen, que sube de nivel tanto en prestaciones como en aspecto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en los albores del siglo pasado, o sea el siglo XX, Barcelona ya era una ciudad nacional del motor albergando un cuantioso número de pequeñas marcas automotrices casi artesanos de primitivos coches que poco a poco fueron dejando pasos a otros más grandes como la mismísima Ford Motor Company venía desde Estados Unidos y bueno, en aquel contexto y en aquel lugar en 1904 surgiría la marca automotriz española premium hispano-suiza y bueno, una firma automotriz orientada a la excelencia que sedujo a la nobleza y en la realeza de aquel entonces empezando por el mismísimo monarca español Alfonso Alfonso III, Alfonso XIII y bueno, la histórica marca automotriz española de automóviles de lujo presenta su nueva creación, una nueva variante del Carmen, el hipercoche totalmente eléctrico que marcó el renacimiento hispano-suiza y bueno, el nombre de este modelo hispano-suiza Carmen Sagrera, bueno, así la renacida marca hispano-suiza mira hacia su pasado con el propósito de bautizar su tercer proyecto, una nueva versión, una nueva variante del Carmen que toma prestado su nombre del barrio barcelonés La Sagrera, donde la empresa automotriz española contaba con una gran y sofisticada fábrica, hasta el momento solo se disponía de un teaser con forma de video donde los mismísimos responsables de la marca automotriz española relataban el origen de la mencionada denominación y otros detalles estéticos para este vehículo totalmente eléctrico y bueno, ahora finalmente se puede descubrir la estética más agresiva de un Sagrera que promete un mejor paso por curva y una capacidad con el propósito de generar mayores aceleraciones laterales y bueno, la nueva entrega disfruta de importantes evoluciones en materia aerodinámica en la parte delantera, o sea, frontal, el equipo diseño introduce una nueva rejilla con formas más puntiagudas en un claro guiño a los hispanos-suiza Alfonso XIII y bueno, un coche deportivo de lujo de principios del siglo XX y bueno, también se rediseña la salida de aire de su capó y opta por una nueva talonera, así como un novedoso panel trasero y es que la saga es donde aparece la mayor diferencia, aquí todo el protagonismo sobrecae sobre un gran alerón posterior con forma de alas de cigüeña que se divide en dos plazas para rendir honores al característico logo de hispanos-suiza en compañía de un difusor con acento de cobre y bueno, de puerta para adentro también hay cambios más o menos importantes como el rediseño tanto de su tablero como del sistema multimedia, bueno, la automotriz española opta por una tablicería con alcántara que posee detalles en piel negra y roja, así como unos materiales que enfatizan el carácter exclusivo de este coche, de este modelo por cierto, para vestir la carrocería se eligió el tono mate cabagol y bueno, esto es lo que asegura el comunicado de prensa un color rico en matices en función de la incidencia de la luz y que nos transporta a la cultura vinícola de que forma parte del ADN del grupo Perelada, perteneciente a la familia Suki Matu, también propietaria hispano-suiza bueno, en la parte técnica su principal novedad está de la mano de una nueva batería que tiene como capacidad 103 kWh cuya presencia va a permitir a este Sagrera poseer una autonomía superior a la de sus dos modelos hermanos los modelos Carmen y Carmen Boulos y bueno, hay que recordar que estos dos modelos, estos dos coches recurren a un paquete de baterías que tienen 80 kWh y tiene como autonomía y tiene una autonomía que no tiene más de 400 kilómetros y bueno, pero esta vez hispano-suiza asegura que el rango de su nuevo coche, de su nuevo automóvil tiene como rango de autonomía 480 kilómetros y bueno, aparte de eso la firma automotriz española introduce un nuevo sistema de refrigeración para así obtener una mayor efectividad del control de la temperatura y un menor consumo de energía y bueno, el Sagrera recurre a cuatro motores eléctricos que tienen 105 kW como potencia para impulsar sus ruedas posteriores y bueno, son de flujo axial y hay dos en cada rueda y bueno lo que le proporciona hasta una potencia total de 1100 cv y como par motor tiene 1160 Nm siendo capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,6 segundos y bueno, su velocidad máxima no trascendió pero como sabemos tendría como velocidad máxima más o menos 300 km por hora y bueno, para controlar toda esta potencia se optó por una suspensión del tipo paralelogramo deformable con amortiguadores que permite variar el reglaje de compresión y extensión aparte de muelles helicoidales ajustables tanto en dureza como en altura y bueno, con respecto a su freno la automotriz española asegura que la potencia del sistema aumenta en un 5% optando por discos carbocerámicos que tienen 400 mm en los dos ejes, soporta hasta 1000 grados de temperatura y pinza con un solo bloque para así poder tener el mejor tacto de frenada y bueno, la dirección por su lado también se ajustó para la ocasión al igual que los pedales porque ahora son más rígidos y con mayor agarre y bueno, no se sabe cuántos ejemplares va a decidir producir la marca automotriz de este coche, de este automóvil y bueno, no serán muchos dados los precedentes pero sí sabe que los interesados en este nuevo vehículo de la marca automotriz español-espanosuiza deberán esperar unos 9 meses para recibir su ejemplar y pagar alrededor 2,5 millones de euros, algo así como 270 millones de pesos chilenos antes de impuesto, su debut dinámico tendrá lugar dentro de un mes para la próxima, la nueva versión 2024 efectiva de la velocidad de Goodwood y bueno, por último y como modo de curiosidad hay que mencionar que para esta variante especial hispanosuiza usó una leyenda japonesa como su leitmotiv y bueno, una leyenda que cuenta que hubo un hilo rojo, que hay un hilo rojo invisible que una persona es destinada a estar junta, un hilo que puede estirarse, encogerse y hasta enredarse pero nunca se rompe, esta leyenda del hilo rojo según la mismísima marca automotriz española se podría aplicar también a la imprescindible unión que un día Damián Matú y Marc Birkir un empresario ingeniero que conectaran su camino y crearon en 1904 la marca hispanosuiza y bueno, con esto me despido, adiós como si fuera, chao